Amables amigos, después de la emotiva presentación en sociedad, de un hombre que con el futuro deberá de ser figura de la lucha libre, porque su nombre ya así lo indica. Pero llegamos a esto que es una lucha de orgullo, una lucha de honor, una confrontación de los rudos. Imagínese usted, le deben el uniforme, en especial el último guerrero, a el satánico, el cual le dice ya págamelo. Pero hoy viene la bestia salvaje, que es un rudo impresionante, el rudo del chilletón, acompañado del tesorito Vino Charles, frente a tres hombres que están a punto de hacer historia. Vlad Warrior, el rudo más rápido de la comarca, Joker, 1.277.1416, guapo, y el maestro satánico. De manera que ustedes van a vivir hoy una confrontación intensa, relevos australianos hoy es o la salea o la victoria, o me pagas el uniforme. Gracias. 100% guapo, profesional de la rudeza, personaje estelarista, que guarda con celo el lugar que a pulso, sudor y lágrimas ha ganado. Así es, bestia salvaje, seguido por el polifacético, luchador, que sedosa y cuidada cabellera. Él es, ahora, uno de los favoritos del público, Emilio Charles Jr. Y la excelencia luchística que solo posee el último guerrero. Su personalidad, su arrojo, su decisión y su inteligencia lo han colocado como el rudo, número uno de México, el satánico. La acción inicia, rudos contra rudos. Capitán de un bando, último guerrero. Capitán del lado opuesto, el satánico. A la vera del río se reunieron escribas y fariseos apocalípticos e integrados, propios y extraños. Y ahí llegó Tesorito Charles para propinarle severa golpiza a Shocker. Daniel López, el satánico, comanda a la voz de No Hay Meseras, a la voz de 87, 25, 34. Llegaron estos hombres, ambos bandos son rudísimos de cinco estrellas, siete suelas y gran turismo, doctor Alfonso Morales. Pues vámonos rápidamente, amables amigos, esta es la estallida del volcán de la pasión, la magia de la mejor lucha libre del orbe. Próximo viernes, función dedicada a todas las madres en este escenario, la Burbental Arena México. La México Catedral abre los brazos a todas las mamás, las mamás gratis, doctor Alfonso Morales. Y vaya, que van a venir muchísimos. Efectivamente, y aquí tienen a Shocker, ahí las esperamos, madre. Dentro de ocho días en este escenario, cuando aquí tenemos este que es, Shocker, en 1227. Oye, qué maravilla de Shocker. Qué bonita quebradora, doctor. Una quebradora que le dedica a Tommy de M Latino. Efectivamente, y también aquí está querido Raúl Villarreal, Aisha Wilkins. Que es actriz de nuestra casa Televisa y que le dedica la actuación a esta notable actriz. Y vean nada más la forma. Este es un gladiador rápido. Así es, efectivamente. Bueno, pues ahí está Blau Warrior poniéndole espaldas claras a la bestia. Intercambian golfes. Satánico y el último guerrero. Pero la caída ha terminado. Triunfo para el Satánico y su equipo. Sin embargo, la batalla continúa en uno de los pasillos de esta monumental Arena México, doctor. Efectivamente. Y vean nada más la manera. No está respetando. Último guerrero a Satánico. Oye, esto es increíble. Y ahora sí. Ahí tienen a Aisha Wilkins, a la cual Satánico, mi queridísimo Shocker, le dedica a la actuación. Todos los luchadores le dedican la lucha a esta mujer. Aquí está Güero Rangel, árbitro. En turno, Shocker explota con esa patada. ¡Qué manera de atacar! Del mil por ciento, guapo. El hombre que dice que está en una rosca, que maneja una rosca de reyes, porque adentro va el muñeco. ¿Qué qué? Que adentro va el muñeco, es lo que dice el doctor. El Shocker en su coche le dice en la rosca de reyes, porque adentro va el muñeco. ¡Cálmese a los dos! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro Shocker! Esto se lo compuso Carlos Hernández Vázquez, que es el poeta de Cuautitlán Iscali, doctor. Bueno, de manera, querido Leobardo, madres gratis, las esperamos. Este es el hermosísimo. Doña Vicky va a venir, doctor. Claro que sí, Doña Vicky. Ya te tiene la lista. Invitada de honor número uno, Doña Vicky, que va a ser el periplo de Orizaba, México, México, Orizaba. Ya te tiene la lista de las atrocidades de Miguelito Linares. Miguel Linares será ungido como un diácono. Aquí tienen ustedes arrancando segunda, segunda caída. Así es, señoras y señores, caída intermedia. Vean ustedes, ha caído en esa esquina, Daniel López, el satánico. ¡Qué rivalidad! ¿En qué va a culminar todo esto? La bestia salvaje va por Shocker. Antaño, compañeros, en ese equipo de los guapos. Pero ahora, rivales. Vean ustedes a Black Warrior, sometido de esta manera por Emilio Charles. Y bueno, pues tendrán que echar toda la carne al asador. El último guerrero y sus secuaces, porque perdieron la primera caída. Vean ustedes al último guerrero en ese duelo, frente a Daniel López, el satánico. Ahí están, además, son los capitanes. No hay que perder de vista a estos hombres, porque en cualquier momento pueden decidir la batalla. ¿De qué manera? Poniéndole el pie encima. Y aquí está Emilio, proyectando a Black Warrior sobre el post y la bestia. Frente al mil por ciento guapo, que es Shocker. Poniéndole la frente ahora el último guerrero, a Daniel López, el satánico. Y la lucha seca, recia. Duelo de rudos contra rudos, Lomardo Pagadán. A lo largo de los últimos días se han dado cambios vertiginosos. Han cambiado de socios. Emilio Charles llegó a poner también la manzana de la discordia. Daniel López, el satánico, con su acérrimo rival. Y aquí está Tesorito Charles. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Este duelo tiene historia. Este duelo está creciendo a ritmo vertiginoso. Está de verdad gigantesca. La pugna que existe entre estos dos bandos. Shocker y Daniel López, el satánico, han creado... ...una de las asociaciones más productivas de la lucha libre profesional, doctor. Efectivamente, de manera que aquí están castigando a Magadán. Que ya le paguen el equipo, por favor. El equipo ya lo habían pagado. Eso no lo pagó, el satánico dijo, el satánico dijo que no. Pero nada más a este último guerrero que también tiene enorme afición. Allá en Acapulco, que ya está listo para el Acafez. ¿Que me mandaron saludar, doctor? La piñata dice que eres el amor de su vida, que por eso terminó con Tony Curti. Pues este es mi año. Trabajo de equipo, los rubos al unísono. Llegaron con esos patadones sobre el blanco. Vean este medio cangrejo. ¡Qué belleza por parte de una bestia salvaje! Tesorito terminando la tarea. Y todos trabajando con un mismo fin. Remando hacia la misma corriente. Daniel López, el satánico, no tiene otra opción más que sucumbir Miguel Linares. Y bueno, pues de esta manera el último guerrero le está sacando la rendición a Daniel López, el satánico. Ha sido eliminado también Black Warrior, que además terminó con la capucha rota. Bueno, pues no lo suelta el último guerrero. Puede venir descalificación. Ahí está soltando finalmente al satánico. Sin embargo, lo sigue pateando. Lo sigue golpeando en la cabeza. Muy cerca de las acciones la bestia salvaje. Vaya duelo este, la lucha, una caída por bando. Los referis han decretado ya la victoria del último guerrero, de Emilio Charles y de la bestia salvaje. Una bella panorámica de este cuadrilátero cuando nos vamos a la baja de la repetición. Verán ustedes los tres hombres en estas patadas sobre Black Warrior. Ahí estaba una especie de medio cangrejo con palanca al brazo, más que suficiente para liquidar a Black Warrior. Y luego esta terrible combinación. En algún momento pensábamos que se iba a quedar así simplemente, era una especie de medio cangrejo. Pero nada, cambió el panorama. Hay castigo al cuello, hay torsión, hay castigo al brazo y a la pierna. Una combinación terrible para sacar la rendición a Dariel López, el satánico. La bella nos anuncia lo que será la tercera caída prácticamente sin descanso. Entre segunda y tercera para Dariel López, el diablo mayor. Aquí está el llamado. Nos vamos a la tercera caída, Leobardo Bagadán. Así es Miguel. Alcanzamos a escuchar a esa bella decir, nos vemos en casa Alfonso. Ay Magadán, esta es una lucha que me produce una enorme tristeza. Como le han pegado a Choker Magadán. Hoy sí lo han atendido como nunca. Lo han estado atendiendo, Doctor, y ha sido una lucha bastante equilibrada. La balanza está en el centro. Efectivamente, y aquí vamos a arrancar. Esta que es la tercera, tercera, tercera caída capital de la República Mexicana. Efectivamente no se escucha nada cuando todo está abierto, mi querido Raúl Villarreal. Aquí tenemos a Tesorito Charless golpeando a Choker. Antiguamente habían sido socios. Aquí está la bestia salvaje. ¡Apriega el puño! Parece que tiene un objeto. Ahí se pasan la pelotita con el último guerrero y nada pasó. Bueno, Rangel quiso investigar y se hizo... Se hizo como si la Virgen le hablara a este bestia salvaje. Que con tranquilidad sigue con su lucha. Sigue con su trabajo. Sigue con su oficio mientras Choker se duele, Miguel. Bueno, pues ahí está regresando el último guerrero a Dariel López, el satánico. Hay un objeto por ahí entre Emilio y la bestia salvaje. Bueno, pues ahí está la foto de la novia de alguien. No, es un bóxer, Magadán. Es un bóxer, doctor. Es un alminículo sólido. No. Es metálico. ¿Qué no, Raúl? Era una foto, doctor. Ah, cómo va a ser foto. ¿De qué manera se lanzó Black Warrior sobre Emilio? Y ahora tenemos a Choker. ¡Frente a la bestia salvaje! Fueron compañeros, pero ahora son rivales. Ver ustedes de qué manera se están tratando. A las cuerdas y luego la patada de Choker. Ha regresado y el público está con el satánico. Con Choker y con Black Warrior. Quiso jaulear la bestia salvaje. Lo está llevando Choker ahí a la butaca. Bueno, pues lo mismo le hicieron la semana pasada a Choker. Ahora pagando con la misma moneda, doctor. Merecido la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y ve nada más, ahora sí. Que le paguen el uniforme, Magadena, satánico. Que aquí le dice que el más fuerte es el maestro. El decano, el catedrático, el rector y el director. Es el satánico. Así es, doctor. Vean a Daniel López, el satánico. Vean la manera como están gladiando. No hay árbitros. Los árbitros están volteando para otro lado. Y mientras tanto, Daniel López, el satánico está incurriendo en una de las faltas más graves, rasgándole ya la máscara, doctor. La máscara cuando llegó ya estaba rota, Magadán. Y ahí está. Ahí está. Bien. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tuvo, doctor. Le cometió foul. No sé si te diste cuenta, Miguel. Así es, efectivamente. Lo aprovechó ahí el último guerrero. No, estaban observando los referís. Y bueno, pues aquí en el duelo de capitán a capitán, el último guerrero elimina a Daniel López, el satánico. Ahí están decretando ya la victoria, Leobardo. Ahí está el referí, el maya, determinando quién es el ganador. Vamos a revivir el momento en que golpea con el bóxer. Y después se lo guarda. Este es el último guerrero. Golpeándolo, pero ya le había rasgado la máscara. Esa máscara ya estaba rota. No, doctor. Llegó nuevecita. Antonio Banderas nos manda un correo electrónico. Dijo, esa máscara ya estaba rota, Magadán. Traía hasta una cita de inviolabilidad, doctor. Eso no es cierto. Se excedieron. Sí, cómo no, doctor. Se excedieron, tesorito Charles. Traía su sello de garantía. Ve ahí. Es que es increíble. Aquí está. Este que es el último guerrero. Shocker se duele de las costillas. Y es que ha sido una batalla cansina. Una batalla donde a Shocker le dieron hasta con la cubeta, Miguel. Pero lo cierto es que utilizaron un objeto metálico, un bóxer. Lo vimos en la magia de la repetición. Un último guerrero que aprovechando que los referis estaban observando a los demás participantes de la batalla, no se percataron de ese golpe prohibido. Ya esto es indignante, Daniel. Se tiene que hacer algo. Los referis cómplices, excesivos castigos y demasiados faules. Así es, doctor. Tú lo acabas de decir. Con la complicidad de estos referis. Último guerrero, solamente así puedes. Ahorita, ustedes se están haciendo los ciegos, señor. Este señor trae un objeto de metal. No sé qué sea, pero este señor sacó un objeto. Me está golpeando a mí, como está golpeando a mi pareja. Entonces, yo quiero aprovechar. Nada más escucha, Último guerrero. Esto tiene que llegar a un fin. Yo exijo a la empresa un mano a mano, súper libre, o en su defecto, si no tienes miedo, mi cabellera contra tu mugrosa máscara de una vez. Efectivamente, mugrosa máscara. Hace mucho, hace mucho tiempo que no te habían golpeado como hoy, Shocker. Mira, doctor, en la vida se gana y se pierde, pero la forma en que ustedes nos están ganando no, no es de hombres. Y si tú, si tú te crees que tienes las dos cosas que se necesitan para ganarnos, pues acepta ese mano a mano con el satánico. Usaron un boxer y tú le pegaste con uno de metal. Y en este es el ambiente que se está viviendo en la México Catedral. Daniel López, el satánico, finalmente se ha salido con la suya frente a este último guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!